Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver a Jesús Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver a Jesús El maestro está ocupado Hoy no los puede atender Yo los veo tan entusiasmados Pero nada puedo hacer Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molestar Por favor no pida más Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Sonos niños, queremos ver al maestro Sonos niños, queremos ver al maestro Sonos niños, queremos ver a Jesús Pueden ver allá adelante Con enfermos Él está Él atiende cosas importantes Y ustedes quieren jugar Y más tarde mis pequeños Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molestar Por favor no pida más Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Tarde Somos niños, queremos ver a Jesús Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestro Tarde Somos niños, queremos ver a Jesús Y así le dijo el maestro Dejen que los niños vengan a mí Y que ninguno de ustedes se lo impida Y que sea la última vez Que en asuntos como estos No sea yo quien decida, ok No lo subestimen, denle en el break Y de ahora en adelante Esto vale como ley Es que acaso no se dan cuenta Que en el reino de los cielos Cosa pura es lo que entra Y si no son ellos ¿Quiénes serán los terribles moralistas? No De seguro si me conocieran Cuéntate vieran Que ninguno de ellos está en mi lista Hey! Los escriben con la mano Y borran con el codo De seguro no me los banco De ningún modo Si quieren bailar y jugar No los detengan Dejen que los niños Hacia mí vengas Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver al Jesús Somos niños, queremos ver al maestro Somos niños, queremos ver al Jesús No se ven vida Porque en ellos es El reino de los cielos Y si quieren bailar pues bailemos Y si quieren jugar pues juguemos No se ven vida Oh 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 Gracias por ver el video.